Las heridas no van a cerrar jamás Si no puedo darle oscura, al hilo le voy a dar Cántame una chacarera, esa que te hace llorar Hermano cantor te pido, si puede ser una más Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Cántame una chacarera, esa que te hace llorar Que tenga la melodía, nostalgia en su cantar Dolor por haber perdido, lo que no se sabe amar Cántame una chacarera, esa que te hace llorar Gracias